Música Gracias amigos por continuar con nosotros Esta es la mañana más informativa de la televisión 4 de la tarde hora de Colombia se cerraron las mesas de votación La ley electoral dice que a las 4 se cierra 5 de la tarde hora de Colombia ya se sabía que Duque era el ganador Y allá es así mire usted ya agarró un papelito Votó por Duque o votó por Petro Dobló papelito lo metió en una urna Cerraron la cosa y empezaron a contar Y en una hora en Venezuela sistema electrónico El más bravo el más duro El mejor sistema electoral del mundo Y a usted después de las 12 de la noche como dice mi amiga Nelly Pujol ¡Ay papá! Pinilla tiene una caricatura que dibuja esto Mire la bofetada que le dio el registrador a Tibisay El sistema electoral venezolano es el más moderno y confiable del Pácata Toma tu tomate Es una bofetada que le da a la señora Tibisay Lucena Quien es el agente que Chávez dejó allí en el poder electoral Para manejar las elecciones a gusto de la mal llamada revolución ¿Estábamos revisando el universal o vamos ahora con otro? Estábamos con el universal Vamos al 2001 Duque barria Petro en Colombia Miren ahí tienen el candidato uribista El centro democrático le metió más de 10 millones por el buche Al izquierdista Un resultado histórico Asumirá el Coroto el 7 de agosto Esto es lo que tiene como principal titular el 2001 En la agenda piden campos de refugiados para criollos que emigraron El defensor del pueblo neogranadino Dice que es para evitar la avalancha de gente Es decir crear campos de refugiados venezolanos en Colombia El presidente electo Iván Duque se acercó a la frontera Conversó con la comunidad venezolana Y realizó una serie de trabajos Para tratar de adesentar la llegada de estos venezolanos Seguimos Bueno la corte internacional de justicia Espera hoy por Venezuela y Guyana Por lo del exequivo Por cierto que Chávez dejó perder eso Maduro ni hablar No les interesa Lo que les interesa es eternizarse en el poder Robarse el dinero Y hacer sus negocios con el narcotráfico El contrabando, el terrorismo y todo lo demás Seguimos Ahí tenemos a lo mero macho Ahí está la situación vivida en el mundial de fútbol En la foto grande Vemos a la selección mexicana Festejando su triunfo frente al campeón mundial Frente a Alemania Y en la foto pequeña Vemos a Neymar Que de verdad montó mucho show el día de ayer Y bueno Brasil quedó empatado con Suiza Para hoy se espera a las 11 de la mañana el encuentro entre Bélgica y Panamá Los amigos que nos ven a través de Cableonda Toda la suerte del mundo para la escuadra panameña que se enfrenta a la escuadra belga Y vamos a continuar con el 2001 Dice el autismo no representa limitaciones Si se controla La especialista Lenis Luro aclara que no es una enfermedad sino una condición Y vecinos de Palo Verde en una nota local están harto de problemas Es lo que tiene el 2001 en su presentación del día de hoy Ahora nos vamos para donde para la clase de periodismo Clase de periodismo niñitos El maestro de periodismo Eliazal Díaz Rangel dice Anuncian plan de impacto en el metro Porque no pone que fue barrido Petro Eso lo pone por acá abajo Dice candidato uribista ganó presidenciales Iván Duque se alzó con el 53.9% de los votos Súbame ahí para seguir leyendo por favor Mientras que Gustavo Petro del movimiento Colombia Humana Obtuvo el 41.8 Bueno dicen acá que serán reparadas las escaleras del metro Lo informó el ministro de transporte Hipólito Abreu La callapa durará 100 días e incluirá el arreglo de los aires acondicionados En los vagones informó el funcionario Luego de hacer una inspección en la estación Plaza Venezuela No es que critiquemos que esto ocurra Ojalá de verdad cumplan con eso Pero se me ocurre preguntarle ¿Y por qué el metro está en esas condiciones? Si de una cosa nos podíamos sentir orgullosos los caraqueños Era de nuestro metro Funcionaba perfecto las máquinas expendedoras de boletos Los torniquetes, el mismo tren El orden con el que la gente Pero como estos tipos todo lo que tocan lo destrozan Ahí estaba el metro hecho una porquería Gracias a que a la administración de estos sinvergüenza Porque es que el actual señor que ocupa la presidencia de Venezuela De manera ilegítima Ni siquiera de la empresa de donde viene O si nos olvidamos que Maduro era chofer de metro No de los trenes, no, del autobusito que del metrobús Seguimos Fallo Ah no, fallo Fallo, corrijo Fallo abre las puertas para liberar a Lula Corte Suprema se pronunció contra la conducción del caso Lavallato Lo que podría favorecer al expresidente Entonces si lo celebran Zapatero en Caracas Para sembrar el diálogo El expresidente español Se reunió con este personaje que llaman Timoteo Zambrano Y con Vicente Díaz y Luis Aquiles Moreno Saquen ustedes su cuentica Timoteo Zambrano Sembró Ustedes se acuerdan Venezuela cuando la Venezuela era una Venezuela próspera Y usted escuchaba que pasaba un tipo Zapatero Ahí está, ya llegó el Zapatero Arreaza dice Venezuela ha logrado romper el cerco La gallina afirmó que países como Rusia China, India Se han aliado a Venezuela Contra el bloqueo de Estados Unidos ¿Por qué lo llaman la gallina? PDVSA busca vías de elevar su producción Y tres grupos quieren mandar en la oposición Por un lado está Lamut Y el Frente Amplio Y por el otro el grupo de María Corina Y el de Henry Falcón El de Henry Falcón nos lleva para la casa Mi querido amigo 59% prefiere que Maduro Solucione los problemas Sería bueno que nos metiéramos a ver Quién es el encuestador Estoy casi seguro Que es Shemel Me lo puede averiguar mi querida amiga Productora Yo estoy casi seguro Que es Oscar Shemel El que dice que Que Maduro prefiere Que la gente prefiere Que Maduro solucione los problemas Yo digo Para que usted de Venezuela Vaya conociendo Y en cualquier parte Donde nos están viendo Vaya conociendo Quién es quién En materia de encuesta Y si no es Shemel Descubriremos uno nuevo Que está metido en la nómina Al gobierno Eso de que el 59% De la población Prefiere que sea Maduro Quien solucione los problemas Eso no se lo cree Pero ni su abogado Por usar un lugar común Lo tenemos Ahí está Mir Ajá Ahí está ¿Quién es ese interlace? ¿Quién es el interlace? Oscar Shemel 59% Apoya que Maduro Solucione los problemas Asimismo un 44% De la población Asegura que el desempeño De Nicolás Maduro Como presidente Es muy bueno Así lo informó Este domingo El periodista José Vicente Rangel Díganle a ese señor Que ya se murió Para que lo sepa Para que se dé por enterado Ahí tienen ustedes A Shemel Un verdadero delincuente De las encuestas Ahí lo tienen ustedes En pantalla de BTV Ustedes se acuerdan Aquella cosa que decían Conoce los pueblos Ese bueno Conoce los pueblos Este es el delincuente De las encuestas Y hay otros cuantos ¿Sabe lo que es creer? Un estudio realizado Por la encuestadora Interlace Entre el 24 de mayo Y el 9 de junio Reveló que el 59% De las encuestas Prefiere que sea El presidente De la república Nicolás Maduro Quien resuelva Los problemas económicos Del país Y no un gobierno Dirigido por la oposición El sondeo fue basado En 1580 entrevistas Aplicadas en hogares Del país Indica que el 59% Prefiere que Maduro Resuelva Aunque sea en parte Tomando medidas efectivas El 38% Quiere que sea Un gobierno de la oposición Y el 44% Dice que el gobierno De Maduro Es muy bueno Ya Tampoco es que vamos A darle toda la pantalla A estos tipos ¿Para donde nos vamos Mi querida productora? Vamos a A revisar prensa internacional Y por supuesto Lo iniciamos con Colombia Tiempo de Bogotá Voy a entregar Todas mis energías Por unir al país Esto lo dijo Iván Duque Y está De mano alzada Con su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez Es la primera página Del periódico El tiempo De Bogotá Ahora Esto es en el diario El espectador Pausa Y enseguida Regresamos Lo que ocurre en Colombia Lo que ocurrió ayer Va a ser de vital importancia En las próximas semanas Para Venezuela Para Venezuela Para Venezuela Mi abijo Y nieuws Tengo que ver Veer Villano Gracias.